¿Qué tal estáis dentro de la pantalla? Aquí TKMK jugando a Tomb Raider Tomb Raider Y vamos a continuar por aquí Vamos a ver, sube Vale, bien Vamos a continuar por este grandioso juego Que la verdad es que el primer capítulo Me encantó, cuidado, what the fuck ¿Qué tengo que hacer? Vale, uh no, helicóptero no Estoy escuchando un helicóptero No, 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 no Vale Una paleta así Vale, a correr, a correr, a correr, a correr Corre, corre, corre Vamos, gimnasia rítmica O artística Artística creo Vamos, solta Vale, bien Madre mía Pues empieza a forne un poco, ¿no? El episodio, me han dicho Vale, vamos a soltar Perfecto Bueno, perfecto más bueno Vamos Hay que subir aquí, deduzco Ahora, saltar doble Uh, el escorpión Es un huevo de estorquiones Vamos por aquí En un oasis oculto Lord, que más rollo Se la acaba la pila Se la acaba la pila What the fuck ¿Qué cojones, tío? A mí no me da tanto miedo eso A mí me dan puto asco los escorpiones O sea, puto... Sí Ala mía, esto, tío Qué asco Lo noto en mi cabeza Porque todos los cascos Dios, chaval Y encima son enormes, ¿sabes? Triángulo 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 Dios What the fuck Tumbre del profeta Explora los pasajes de la tumba Aquí hubo una batalla Soldados armados contra peregrinos devotos La orden de la trinidad Se pega con... Con... Triángulo El cuadrado Vimos una... Hostia Se me dividió en el anterior capítulo Coger la cosa de esa edad De antes Vale, a ver eso El profeta Asesinado por la orden de la trinidad Griego Más 25 Madre mía Dios, aquí... Guau ¿Sabes? O sea, what the fuck Lo atravesaron Y a este también Lo han matado con flechas, tío What the fuck No, tío Y encima con la luz aquí Queda todo épico Mira, fijaos Yung En fin Vamos Hostia, que puto susto Joder Por los pelos Vale, tenemos pistola Mantener pulsado para apuntar Disparar A las deficiencias Vale, sale de esto, ¿no? Vale Vamos por aquí Y seguimos What? Se abre en paso mediante explosiones ¿Qué coño? Ah, qué asco ¿Qué hay que hacer? Ah, coño Está a saltar, verdad Vale, vamos Cuidado Sube Vale Sube No, no ¿Cómo se hace? ¿Por dónde? Por aquí ¿Qué hay que hacer, tío? Ah Creo que disparar a eso, ¿no? No, espérate Vamos Y Vamos Vale Se me iba la flapa Y le he intentado disparar eso Madre mía Vamos Sube Perfecto Lara Croft Vamos Cuenta agua, tío Hala, hala, hala No Vale Vamos Arráncátelo Arráncátelo Vale Corre, corre, corre Hostia, tío Qué asco, tío Los huevos Lol Ha tragado agua Pues ahora está súper sucia, tío Vale, cuidado Ojo ¿Cuánto estás? Un puzzle Lo hemos conseguido La tumba del profeta está ahí arriba Vamos Vamos a ver ¿Qué había que hacer? ¿Por aquí? Alcanza lo alto de la cámara principal Hay que ir ahí, vale Ah, vale Creo que hay una cosa para romperlo, ¿no? Vale, sí Y Boom 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 Y Boom Vale Hasta aquí Sube el nivel del agua Y Pues no sé qué hay que hacer, la verdad Ir para Allá Los huesos se caen Vale Hop No, no, no What the fuck No, cuidado 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 Sube Bien, vale Hay muertos aquí, tío What the fuck Caváares Allí Salta Vale Oh, ahí hay una Vamos a tirarnos por aquí Vamos Vale Y eso que es Monedas, ¿no? Sí Monedas antiguas Las monedas antiguas Se pueden intercambiarse Por mejoras Y equipo Ok Ok Que rápido recarga, ¿no? Vale Subimos Vamos por aquí Salta Vámonos Por esta zona Vale Sube Ok Cuidado Que esto se rompe Seguramente Vamos a saltar Han entrado, tío Ni siquiera habían llegado aquí dentro Pero, tío Corre, 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 corre ¿Quedo ir con la trampa esa? Lo sabía Vale Ahí está la trampa de lejos Vamos Vale A ver Esto hay que dispararlo Vale ¿Y ahora qué? Hay que subirse aquí, ¿no? Subir el agua Vamos Espérate Vale Acabo de ver a la derecha Una cosita Vale, vale, vale Ya lo voy pillando, más o menos Voy a intentar saltar para allá Vale Me ha salido bien Esto y esto Ropero Ropero Perfecto Y Boom Vale Eso sería una agua Y ahora ¿Qué hay que hacer? Un cuadrado Moneditas A ver Vamos a Hay que pensar, ¿vale? Hay que pensar Vamos a ir por aquí Intentar saltar para allá ¿No? Vale No, ya sé Tres Dos Uno Vamos Me tiro ahí Me subo aquí Ahora he visto esto Vamos Perfecto Madre mía Es que como pienso, chavales Vale Subimos Y ahora Aquí arriba ¿No? Me gustó Pero sí Vamos Sería una liga Lol Pues lo hemos descubierto Vamos a subir Vale Y hemos llegado A la tumba ¿No? Del profeta A ver A ver ¿Qué pasa? What the fuck Hostia Nos han pillado Nos han pillado Tío Este está aquí abajo Nos han pillado ¿Este quién es? Plantad las cargas Comandante Hostia Bombas Con el GTA Que voz Pues si no hay nada ¿Sabes? O sea Ey ¿Qué tal? Buenos días Pues estaba Laracruz La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? No sé De qué me hablas No intentes engañarme Nos has traído Hasta aquí Mira Cuando llegué Ya estaba vacío No había ningún cuerpo Ni mucho menos Un artefacto Se lo ha robado Se lo ha robado Buena gente Me lo ha robado Me lo ha robado Me lo ha robado Me lo ha robado Por donde Por donde Por donde Por aquí Ya he cagado Vaya Bueno pues Ya comenté Vale Vamos 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 espera. vamos, perfecto suelta ¡Ya falta poco! ¡No! No, no. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué? Mansión Croft, su rey en Inglaterra. Ah, es Jonah. Es Jonah, es Jonah. ¡Jonas Brothers! ¿Qué tal? ¡Jonas! Tengo tanto que contarte que no sé. ¿Estás en la tumba del profeta? Sí, pero me han seguido. ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad. Han intentado matarle. ¿Qué narices pasa aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que buscaban la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí, y hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba volviendo loca. Entonces me acordé de que lo había visto en los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitev. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la Horda Mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Wow. Lara. Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Kitev, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte se irían. ¿Tú te estás escuchando? Yona. Hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Esto podría ser real. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Kitev. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. Hostia. No puedo abandonarle. Ahora no. Es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. Dios. Se ha cabreado. No. 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 ¡Pero dispara, eh! ¡Espárale! ¡No, a saltar! ¡Espárale! Lo que digo, lo que he dicho, tío Se ha ido Y así es como fuera en la Siberia Pues sí, vaya Vaya, vaya, vaya de vaya, vaya En fin Pues estamos en Siberia Nordeste de Siberia en la actualidad Respiración cortada Ahí está Lara Croft Después de la avalancha ¡Lol! ¡Lara, sigues ahí! ¡He encontrado refugio! ¡Ah, no le llegan los mensajes! Yuna Si me oyes Vuelve No intentes encontrarme Tengo que hacer esto sola Dios Dios Es que frío debe hacer Debo encontrar refugio Bueno chicos, lo vamos a ir dejando aquí Gracias por el vídeo Comentarios en sus comentarios Y suscribiros a mi canal Si no estáis, te haráis Si te ha gustado Le deciré lo suficiente Y bastante Espero que te haya gustado El segundo capítulo de esta serie Bastante intenso Y la verdad es que me ha gustado Bastante 25 ¿Qué digo? 25 20 minutos Y medio De capítulo Yo creo que está bastante bien Entre 20 y 25 capítulos O sea 20 y 25 minutos Dejaré los capítulos Aproximadamente Cuando vea que Ya Han pasado los 20 minutos Y estemos en un punto Que ya se pueda Poner pausa Básicamente Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!